para el asambleísta Henry Moreno. Para reconocer el trabajo de la comisión hay que reconocer la iniciativa de Gabriela Cerda una mujer orgullosa de ser amazónica y que sin duda alguna refleja lo que es la cultura de esta región de la patria, sí el trabajar comunadamente por el beneficio de sus ciudadanos hablar de la estructura comunitaria es hablar de aquel grupo de seres humanos, de ciudadanos que trabajan en comunidad que trabajan entre sí, que aportan todos para salir adelante sin duda alguna este proyecto constituye también un acto de reconocimiento de lo que dice la constitución, que el estado debe establecer acciones afirmativas para los grupos de atención vulnerable y ahí se encuentran sin duda alguna los jóvenes, la gente que se encuentra en las comunidades, en las zonas rurales que son de pronto aquellos grupos menos atendidos y que sin duda alguna se beneficiarán con este proyecto. Hablar de que el estado tiene que hacerse cargo de los valores que significan la erogación por el consumo de la energía eléctrica en los escenarios deportivos es positivo porque el estado tiene que establecer su apoyo con acciones contundentes, reales como esta e inclusive también pues reconocer que esta propuesta ha nacido de la Amazonía ecuatoriana gracias a la iniciativa de mi gran amiga Gabriela Cerda y decir que lo que tanto se habla el día de hoy de que tenemos excedentes de energía eléctrica es pagado con los recursos del petróleo, de ese petróleo extraído de la Amazonía y que el día de hoy se va a ver reflejado en acción afirmativa no solamente para los amazónicos sino también para el resto del país. Qué bien, qué bien que el estado ecuatoriano pague esa gran deuda social que tienen con estos sectores que acabamos de referir nosotros y también cuestionar pues algunos hechos que son sin duda de conocimiento general. Mucho se habla del endeudamiento, del sobreprecio que se dieron para la construcción de estas generadoras de energía eléctrica y eso también tiene que ser auscultado y tiene que llegar al conocimiento real porque no puede quedar en el aire todo lo que se ha pronunciado también de parte de esta Asamblea Nacional y en ciertas denuncias que se han hecho. Por eso mi apoyo total a este proyecto, mi reiterada felicitación a Gabriela, yo creo que el país tiene que estar en reconocimiento y en sintonía a lo que ha hecho esta mujer amazónica y especialmente la provincia de Napo que tiene una gran representación en lo que tiene que ver a la mujer amazónica. Gracias presidente, gracias asambleístas. Gracias.